Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos con un colega ajedrecista, conocido obviamente aquí en Montevideo, Uruguay, Ismael Totti Piñero, que representa el Club Trevejos, ampliamente conocido. Esto se lo comento para quienes no viven o no nos conocen. Estamos en Montevideo, Uruguay, y Ismael Totti Piñero es un ajedrecista ya de larga data, y no quiero decir que sea un viejo, porque yo tampoco soy demasiado joven. Pero es un gusto tenerte, Ismael, y bueno, gracias por tener la diferencia de hablar y charlar de ajedrez con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, buenísimo. Para mí es un honor, porque yo soy un aficionado, no soy una persona que me dedique al ajedrez, pero bueno, soy un gran entusiasta, llevo desde el año 95 juegos, no empecé de joven, empecé de grande, a competir. Ya de chico sabía jugar, pero empecé gracias a Tabaré Bustelo, un amigo, que un día fui a la casa y vi que tenía un tablero de ajedrez y dije, ah, te voy a jugar. Y yo más o menos me revolvía, ¿no? Me ganó 13 partidas seguidas. Y ahí dije, pero me dijo, pero no es que tenés condiciones, vos si estudiás algo. Y bueno, y me entusiasmé, y ahí empecé a tomar clase con Daniel Piri, que fue mi primer maestro. Y bueno, a partir de ahí, bueno, tuve una vida que llevo como hobby, digamos, el ajedrez, como una gran pasión. Ahí está. Y te veo en los torneos como CM, candidato a maestro. ¿Qué es eso? Sí, es un título, es el primer título internacional que se obtiene, digamos, lo logré en un torneo internacional, que había que hacer una cantidad de puntos, X cantidad de puntos, y con eso te daban el título. Y lo volví a hacer varias veces ese título, pero bueno, es el primer título, candidato a maestro internacional. Después viene maestro FIDE, después viene maestro internacional y después viene gran maestro. Estoy muy lejos, obviamente, de todo eso. Ahí está. Estás tocando un tema interesante para lo que es desarrollo del ajedrez en Uruguay. Gran maestro. Tenemos solamente uno. En el mundo. Andrés Rodríguez. Sí, en el mundo. Uruguay tiene dos. Tiene Andrés Rodríguez y tiene Alejandro Hoffman, que en realidad es argentino, pero es nacionalizado uruguayo. Ahí está. Y obviamente, hoy día, ¿es más fácil que antes llegar a ese título aquí en Sudamérica o no? Y es muy difícil. No, no, no es fácil, no. No, no. No es nada fácil. Lo que pasa es que ha mejorado mucho el nivel acá en Sudamérica. Hay varios. Hay varios y hay muy buenos, pero igual Sudamérica sigue estando bastante lejos de lo que es la Europa, Estados Unidos. Como que hay más nivel, ¿no? ¿Eso va de la mano del apoyo estatal, quizás? Sí, son varias cosas. Una cosa sí puede ser el apoyo estatal y también es un poco la cultura del ajedrez, ¿no? Es como que acá todo el mundo sabe jugar al fútbol y en Rusia todo el mundo sabe jugar al ajedrez. Es como que lo tiene en la sangre, en la India, ¿viste? Son países que tienen un desarrollo del ajedrez que ya lo tienen en las venas. Entonces, no solamente es lo que pueda colaborar una entidad deportiva o nacional, sino también esa cosa innata que se atraen, ¿viste? Que es como que ya saben jugar mejor de una, ¿viste? De entrada. Ajá. Tú hacías mencionar a la India. Se ha sumado Irán en el último tiempo también, ¿no? Irán, Irán, Irán. Sí, Irán también. Irán, Hungría, Azerbaiyán, Armenia, ¿viste? Son todos esos países que tienen, los ves, en la lista que están en los top 10 de Eloy Internacional, ¿no? Y en Argentina, perdón, y en América Argentina se ha destacado últimamente, ¿no? Argentina y Perú, sobre todo, ¿no? Perú, Perú. Te diría que Perú más que Argentina. Perú, lo que pasa es que Perú tiene los 4 o 5 necesarios para hacer una buena olimpía, un buen campeonato del mundo, algo así, un buen campeonato americano, pero Argentina tiene más cantidad de jugadores. Pero Perú tiene menos, pero como más fuertes en este momento. Tiene a Cori, que es muy bueno, tiene Martínez Alcántara, tiene un muy buen equipo Perú. ¿Y a qué qué es lo que falta? Quizás un trabajo desde juveniles, desde niños, o como tú decías, el fútbol es lo que manda. No, acá lo que pasa es que estamos muy lejos y nos falta roce, ¿viste? Nos falta competir, ir a torneos. Yo he tenido la suerte de viajar a Brasil a torneos, de viajar a Argentina, ¿viste? Y aprendés muchísimo en los torneos internacionales, ¿viste? El nivel es muy bueno, juegan mejor en Brasil y juegan mejor en Argentina en general. Y bueno, tenés que exigirte más para jugar ahí. Y claro, acá siempre quedás como jugando entre los mismos, ¿viste? Somos poco lo que jugamos y lamentablemente la posibilidad de mejorar es muy poca, ¿viste? Por ejemplo, acá tenés jugadores como Coppola, como López Azambulla, ¿viste? Como Larrea, Muniz, son jugadores que tienen un gran potencial, ¿viste? Pero claro, no pueden pasar de eso, ¿viste? No pueden mejorar más a lo que llegaron porque las condiciones es que, bueno, un día te gano yo y un día me ganas vos, ¿viste? Así están. Sí, tú sabes que hace un par de años hablábamos con Andrés Rodríguez en una entrevista también para una emisora de radio y él le hacía mención de que era el tiempo del recambio generacional. Lo que eso parece algo difícil, ¿no? Es una, digamos, un pensamiento lógico, pero bueno, es medio complicado, ¿no? Y no hay, ¿viste? Hay poco. Digo, hay buenas figuras, está, bueno, Kimmelman era un chico que ahora no está jugando, que tenía muy buenas condiciones, ahora apareció Facundo Vázquez, está Facundo Domínguez, está Pedro Suárez, están esos chicos que están, ahora estoy una camada, por ejemplo, ahora el campeonato que se jugó interdepartamental, el B, lo ganaron todos unos chicos, Lanaro, Mordeschi, Palacios, Amaral, ¿viste? Otros chicos que vienen también con mucho estudio, con muchas ganas de superarse, ¿viste? Hay intensidad, pero claro, todavía falta, le falta sentarse como jugadores. Y bueno, no sé, quizás tú puedes ser un experto también en este punto que te iba a marcar por tu otra actividad paralela al ajedrez, ¿cómo hacemos para motivarlos? Porque, indudablemente, tú sabes que es un camino difícil, ¿no? Uno puede perder 3, 4, 5 partidas y el ánimo se tiene abajo. Eso le pasa a todo el mundo, es terrible, es terrible. No, pero hay motivación, porque estos chicos, yo los veo motivarse porque, por ejemplo, ahora ganaron un campeonato, son chicos que recién empezaron a jugar o hace muy poco, ganaron un campeonato, ¿viste? Van y te hacen una buena partida, o te ganan o te empatan a un jugador que ya tiene años de experiencia. Entonces, todo eso es muy motivador, ¿viste? No perder ese entusiasmo, ¿no? Yo creo que los chicos que se junten también entre ellos, que estudien entre ellos, que tengan un profesor también, que elijan un docente que tenga vocación, que los ayude. Hay muy buenos docentes acá en Uruguay en eso, ¿viste? Y bueno, el tema es que, claro, que siempre llegás a un techito que te cuesta mucho superarlo, ¿viste? Muchísimo. Hay algo que en todos los deportes está apareciendo con fuerza, que es el psicólogo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, más el ajedrez que es un juego supermental, ¿viste? El ajedrez es un juego que tenés que medir mucho la impulsividad, el cálculo, la paciencia, el razonamiento, ¿viste? Ayuda mucho en muchas áreas. Más allá de ser un juego, un arte, que para mí es más un arte que otra cosa, también te educa en varios aspectos, ¿viste? Y un psicólogo siempre puede dar una mano en estas cosas. Debería entender también algo, ¿no? Hay, por ejemplo, hay algunos que son psicólogos, juegas ajedrecistas. Luis García, Mario Cerdale y un par que son psicólogos. El Luis que es maestro nacional, ¿no? Luis es maestro nacional y es docente también en el ajedrez. Sí, sí. Ha formado parte de los equipos de Uruguay. Sobre todo en Nueva Uruguay, y no sé bien en inferiores, no está ayudando a los chicos, y es una gran persona y un muy buen jugador. Y como docente no sé, pero supongo que va a ser bueno también. ¿Cuál es el mejor jugador que has conocido a nivel local, Ismael? ¿A nivel local? ¡Ja! ¿Que juega en Uruguay? Ajá. Para mí Bernardo Rosselli, para mí es como que está despegado, ¿viste? De lo que hay acá. Ajá. Ahora, claro, ahora vino Nahuel Díaz, y ahora vino Hoffman, y Andrés que va y viene. Bueno, son como los tres bastante parejos, pero de los que juegan acá en Uruguay siempre, yo me quedo con Bernardo. Bernardo es un jugador muy fuerte, muy sólido. ¿Y a nivel internacional, Cárcel está muy despegado? A mí me encanta Cárcel. Sí, sí. A mí me encanta Cárcel. Hay otros que también, me gusta Firuza, que está levantando mucho. Me gusta Nepomiachi, venía haciendo un buen torneo en candidatos y perdió la última partida con Bajer, que creo que es la que puede tener su vida. Sí, sí, sí. Tim Liren, que es otro jugador muy fuerte, Caruana, hay varios. Igual da la sensación de que Cárcel tiene para un rato largo, ¿no? No, para mí, sí, sí, para mí también. Por ahora, hoy perdió justo. Pero están jugando pimpones, ¿viste? Hoy están jugando besos. Estoy perdido con una camura. ¿Cuánto crees que ha cambiado el ajedrez desde los últimos 20 años? Es decir, yo cuando arranqué, por ejemplo, buscaba partidas en, ¿te acordás? 8x8, jaque. Y tenía como guía eso, me acuerdo, hace 20, 30 años, para jugar un torneo, ¿no? Y ahora tenemos 50 millones de partidas para analizar o para ver. Lo que ha sido la tecnología es impresionante lo que ha mejorado todo. El nivel es mucho mejor hoy en día, yo creo. Por la misma tecnología te ayuda mucho a ver partidas. Te permite mucho más fácil todo lo que es el estudio. Y también la variedad, ¿no? Amplió muchísimo la variedad. Antes tenías que, como decís vos, tenías que ir a una hoja, mirarla, repasarla. Y ahora, ¿viste? Vas con una maquinita, pasas 20 partidas en media hora. Igual el papel tiene su sabor aparte, ¿no? No, no, tiene lo suyo, obvio. No lo descarto, porque para mí sigue siendo la mejor forma de estudiar. Pero, bueno, nosotros que somos más viejos, ¿viste? Los chicos más jóvenes tienen mucha más facilidad con esto de la computadora. A nosotros nos cuesta más. Sí, sí. ¿Qué opinas del Fischer Randon? Esa forma que se le ocurrió a Fischer y que en algún momento, no sé, quizás avance un poco más. ¿Te gusta eso o no? A mí no me gusta porque me gusta bien el ajedrez clásico, ¿no? Pero creo que el verdadero jugador de ajedrez, el que no sea... Porque, claro, tenés dos tipos. Las personas que tienen la habilidad de entender el juego y los que estudian. Es muy difícil estudiar el Fischer Randon porque es tan versátil, ¿viste? Que estudiar todo... ¿Cómo vas a estudiar apertura? Es muy difícil eso. Ahora, sin embargo, por ejemplo, hay jugadores que a mí no me gusta mucho. Por ejemplo, Wei Zhi, que es el chino, que en un momento pintaba como iba a ser un futuro campeón. Pero es un tipo muy estudioso. Pero no sé si tiene ese conocimiento del juego, por ejemplo, como tiene Granda. Que a Granda le pones cualquier posición y Granda es un tipo que tiene una habilidad para encontrar el juego. Wesley So es otro que también. Ahí es otro... Carlsen, ni te digo. Entienden el juego de otra manera, ¿viste? Exacto. Bueno, tú hacías mención a los torneos y a la falta de competencia o de roce de los jóvenes para llegar a títulos internacionales. El último maestro Fides Carbone, Diego Carbone. Diego Carbone, sí. Si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Lo logró acá. Acá. A pulmón, torneito a torneito, ganando puntos hasta llegar a su elo de 2.300, que es muy merecido y muy meritorio. Un gran estudioso, Diego, ¿no? Y bueno, más allá de algunas, quizás, visiones opuestas o contrarias o distintas a la que está aplicando la Federación Uruguaya de Dereza en algunos temas, hay que reconocer de que en el último tiempo se han desarrollado aquí muchos torneos internacionales, ¿no? Comparado con otros años, ¿no? Eso es claro. Es muy maravilloso, sí. Los torneos de Uchamp, los torneos continentales, los latinoamericanos, ¿viste? Son torneos maravillosos que vienen jugadores de la elite americana y no solamente latinoamericanos, vienen de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Canadá, vienen jugadores de primer nivel. Acá estuvo jugando Shaqlan. Sí, sí, sí. Te acordás que ganó, ¿no? Ganó el torneo. Ganó el torneo, sí. Shaqlan, a ver, un tipo de 2.700, ¿viste? Jugador olímpico de Estados Unidos, una fiera. Bueno, vino Martínez Alcántara, que es un gran jugador de Perú. Cori estuvo también, ¿entendés? Bueno, después los argentinos, estos marecos, pichotos, que son unas fieras también, pichotos, flores, son flores muy buenos. Y a propósito de Uchamps, hay algo que podemos mostrar, ¿no? ¿Una partida tuya de 2018? Ah, tenemos esa partida de 2018 con Bernal. Yo hace poco la subí al Facebook con la intención de que, bueno, de que la gente se prendiera a subir partidas de ellos. Así, ¿viste? Uno se entretiene ahora con todo este tema del encierro. Dije, bueno, voy a subir una partida si la gente se entretiene y que a la vez motivara a que cada uno suba alguna partida, ¿no? Si todos tenemos alguna partida que nos gustó, ¿viste? Y está bueno, ¿viste? Que la gente las vea, ¿no? Sí, sí, como decía Gorsi, ¿no? Yo cuento las ganadas, las perdidas que las cuentan los otros. No, no, yo cuento perdidas, no tengo problema. No, no, pero yo te digo, yo... Puedo ver perdidas. No, este... Estuve viendo la partida y en este torneo, antes de comenzar a verla, no sé si te acordás, el gran Saralegui le ganó a García Palermo en la segunda ronda del torneo. Una defensa a Tarras, que la comentamos también en el canal hace algunos días. Ah, mirá. No, y creo que en este torneo también le ganó Pedro Suárez a un maestro internacional argentino. En la primera ronda hubo como unas cosas sorpresivas así también. Sí, sí. Yo recuerdo haber jugado, no sé si fue el primer de los Champs o el segundo. Este fue el segundo, a ver. Bueno, no me acuerdo. Vino, ¿te acordás de Anderson? Claro, fue ese. Claro, ahí está. Sí, 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 sí. Fue ese mismo torneo. Bueno, ahí está. Bueno, y aquí está jugando con Bernal, Gustavo Bernal. ¿De dónde era? Gustavo Bernal es argentino. Tenía entendido que es un jugador que en un momento estuvo más de por arriba de los 2200, estuvo cerca de ser maestro FIDE. Y me tocó una partida con él. Yo justo en ese momento estaba tomando clase con varios, ¿no? Con Maximiliano Pérez, que también tiene un canal acá. Sí, es muy interesante. Para mí fue un excelente docente. Y él me decía, bueno, vos tenés que jugar más sólido. Vos tenés eso de que sos muy ligero para jugar. Esto que el otro. Y bueno, entonces, bueno, la partida se dio de una manera que no pude ser tan sólido como él quería. Así que... Ahí está. Si vos me seguís de ahí, yo estoy ya en la apertura. Es un peón rey. Siciliana... Yo la veo acá, pero si querés yo la abro acá de mi lado y lo voy viendo acá. Ahí está. Estoy en caballo por D4. Es una siciliana de Schwerinchen, ¿no? Sí. Ahí está. Es una siciliana Neidorf. Ah, perdón, Neidorf. Sí, exactamente. Ahí juega Bernal A6. Y tú vas con F3. Exacto. El E6. Alfil E3. Esto es una especie de ataque inglés. Es un ataque inglés. Ajá. Exactamente. Es un ataque inglés contra la defensa Neidorf. Bueno, esto es el típico, ¿no? De ponerse el alfil en E3, la dama en D2. Ahí está. Él juega dama C7, que no me dice acá el... La base de datos que sea la principal. Pero bueno, es una de las opciones. Sí. Sí, es una jugada... Me han jugado mucho esto así con dama C7. Para mí, yo prefiero que me jueguen eso. Cuando juego esto, porque me parece como una pérdida de tiempo esa jugada. Por eso, bueno, si me la juegan, mejor para mí. Y bueno, lo típico del plan blanco es jugar dama D2 para ir al enroque largo, ¿no? Exacto. Ya hice el enroque largo acá. Ahí está el enroque largo. Y aquí... Me juega esta jugada... Sí, te escucho así. Exacto. Me juega H5. Ajá. Esto no es para nada principal, ¿no? No, pero es muy molesta. Porque justamente el ataque blanco es jugar G4, H4, G5, H5. Ir yendo para adelante, ¿viste? Ahí atacando el flanco rey. Y esta jugada H4 paraliza un poco el ataque. Es una jugada que hay que encontrar otro mecanismo para jugar que es con H3, B5. Hay que jugar de otra manera, H3, G5. ¿Y qué pensaste cuando te jugó eso? ¿A la pucha en qué me metí? Me molestó, me molestó. Me molestó porque digo, ay, esto no me gusta, bueno. Bueno, y ahí la clásica rey B1 para irse de los eventos de los hackers en algún momento, ¿no? Exacto, sí. Acá el rey B1 es una jugada que hay que hacerla. Liberar al rey de la columna de la dama, ¿viste? Correrlo. ¿Esto es el típico juego de profilaxi que dicen los maestros? Sí, sí. Sí, exacto. Sí, acá es una jugada. Profilaxi tampoco hay mucho para hacer acá ahora, en este momento. Tenés que esperar que hace el negro, ¿no? Sí, hay que esperar, exactamente. Bueno, juega caballo BD7 y tú vas con H3, que era la idea que me decías, ¿no? Para G4. Exacto, para jugar G4, ojo, no puedo jugar tan rápido G4 porque está colgada la torre. Si yo juego G4 ahora, me juega peón por, yo le juego F por y me juega caballo por. Ahí está, exacto. No puedo comer porque está la torre colgada, ¿viste? Entonces, habría que jugar de repente torre G1 para jugar. Bueno, y tu rival, por lo que veo, no reduce problemas. B5, este... Me juega B5. Y acá, en este momento, me pasa lo que te contaba con mi profe, ¿no? Que le dice, ¿puedo jugar serio? Y me pone, pero no puedo jugar serio acá. Jue serio. Digo, vos sabés que esta jugada que yo hago ahora, que es este caballo D por B5. Sí. No la da, no me la da el módulo. Ajá. Pero cuando la juego, me das la ventaja, ¿entendés? Es muy raro como el Stockfish. No me la da, no la concibe. Ajá. Y acá, ¿qué influye? ¿Esto lo tenías preparado? ¿Intuición? No, acá lo que pasa es que el caballo toca a la dama. Entonces, el segundo caballo también toca a la dama. Entonces, son tres peones por la pieza. Ahí está. A por B5, caballo por B5. Y ahí hay un problema para las negras ahora. Claro, ahí tocó la dama. La dama se va a ir a defender ese peón. Se va a B8. A B8. Y yo vuelvo a jugar caballo con jaque. Caballo por B6. Y ahora tenemos entonces pieza, perdón, tres peones por la pieza, ¿no? Tres peones por la pieza. Pero, fíjate que una cosa que cuando hice esta jugada, yo lo que vi era que la dama no podía ingresar ni a A5, para amenazar mate abajo, ¿no? Ni a A7. Por eso fue que yo, cuando estudié hacer la entrega, el cambio de esta pieza por los tres peones, la dama no entraba en A7 y tampoco entraba en A5. Entonces, yo dije, está, tranquilo, la puedo hacer. Claro. Y la hice y, bueno, hicimos los cambios. A mí, él me cambió ahí y yo cambié, cambié con la torre, ¿no? Cambió todo, ¿no? Sí, sí. Torre por D6. Y acá lo que veo es que tenés tres peones libres, que va a ser dificilísimo que los puedan parar, ¿no? Bueno, es el riesgo que uno asume en esta partida. Y acá me juega rey E7. Ahí está. Rey E7. Y acá estuve pensando mucho porque no sabía qué hacer con la torre. Vos fíjate que... Acá no sabía bien qué hacer ahí, ¿viste? No sabía si... Y al final decidí traer la torre a D2 con la posibilidad de poder doblarme a futuro. Torre D2. Ahí está. Si pasamos el limpio, entonces, a ver, Toti, ayúdame. Tres peones libres a cambio de la pieza. El negro tiene que desarrollar las torres todavía, ¿no? Y tiene un afil en C8. Y a ti te queda el afil de F1 y la torre de H. Exacto. Y un rey negro que está extraño, ¿no? Porque está... Está extraño. Después me dio esos temas. Después en la partida me dio temas ese rey así, un poco extraño que estaba. Ahí está. H4 no parece mal, ¿no? Es decir, quiere activar la torre, aparentemente. No, no, está muy bien H4. H4 es una jugada que está muy bien. Y bueno, yo lo que intenté acá jugar fue... ¿Alfil B5? Sí, alfil B5 justamente para evitar que esa torre que va a entrar ahora por H5 tuviera tanta fuerza, ¿viste? Ahí está. Torre H5 y defendemos el alfil con el peón, ya dando un paso importante hacia... Exacto. Exacto. Ya avanzando, exactamente. Esa fue la idea. Exacto. Bueno, hace caballo C5 para desarrollar un poco más, ¿no? Aparentemente. Exacto. Exacto. Y torre D4, a ver, decime ahora acá cuál era tu idea. ¿Eh? Torre D4, ¿cuál es tu idea ahí? Simplemente pasar la torre a la cuarta línea. Sí, acá era defender ahí el peón. Era defender, tener dos piezas defendiendo el peón. Ahí está. Y forzar un poco lo que pasó, que él me jugó... Ah, no, ahí no me jugó. Alfil A6 hace... Alfil A6, ahí cambio. Ajá. Ahí cambio, prefiero jugar contra los caballos, no contra el alfil, ¿viste? Y ahí juego... Claro. El juego es B3. B3 está bien, sosteniendo el peón y... ¿Vos? Con dejar fuerte ahí el... ¿Cómo es? Sí, el bloque de peones, de alguna manera, ¿no? El peón de A. Y él te propone cambio de torres ahora. ¿Acá cambio de torres? Torre D6. Ah, sí. Tú jugás... Y ahí yo doble las torres, sí. Cambiamos una. Ahí está. Caballo FD7. Y las negras siguen teniendo el mismo problema, ¿no? Exacto. Y los peones están ahí, ¿viste? Están avanzando. Están queriendo avanzar. Claro. Rey B2. F6. ¿Acá me jugó? F6. F6. Ahí va. Acá me voy para arriba. Acá voy a buscar este... Rey A3. Sí. E5. Preguntando a ver qué hacemos con la torre. Torre C4. Y... Caballo E6. Se va a dar el caballo. No sé qué dicen los módulos aquí, pero debe dar una ventaja blanca, ¿no? Seguramente. Bueno, acá no sé bien cómo está el módulo, ¿no? No lo estoy siguiendo acá, pero... Torre C8. Está bien. Acá estás cortando el paso del Rey también, ¿no? Acá lo que estoy cortando es la bajada de la torre para que el peón de A o el de B, cualquiera de los dos, puedan llegar. Entonces, acá hay esta jugada de torre C8 con la idea de impedir que su torre avance. Está bien. Claro, porque la torre le quedó mal. O sea, la idea originalmente no estaba... Estaba bien, pero ahora le quedó mal, ¿no? Claro. Exacto. Vino caballo F4. Caballo F4 que... Y bueno, yo acá decido empezar a lanzar el peón, ¿viste? Porque fíjate que él no tiene cómo defenderlo ahí. No tiene cómo defenderlo. Exactamente. Sí, sí. Él, bueno, se come el peón de G2 porque no tiene más jugadas. Claro, se pone de G2. Y yo acá lo que hago es irme en la misma diagonal para evitar que el caballo salga de... Por E3, ¿no? Ahí está. Por E3 o por E1 podía salir también. Bueno, por E1 no sé, pero... Sí, sí. Bueno, y ahí vino F5. El negro tiene que romper los peones del centro del blanco para sacar esa torre, ¿no? Exacto. Ahí está. A6. Y ahí yo sigo adelante con el peón. A6. Torre H6. Y ahí me dejó H6 para llegar a cubrir. Porque si no se le caía, ¿viste? Juego A7. Me da el jaque. Me voy de rey. Y ahí ya corono. Y ahí te jugó G5 y coronaste. Acá. Tiene que entregar a la torre. Torre por A8. Caballo F4. Y F4. Ahí va el caballo de vuelta. E por F5. Caballo por H3. Ahí juega por F5. Exacto. Sacamos el alfil. Y ahí juega alfil E3. Alfil E3. ¿No? Sí. Pero fíjate que acá hay algo raro porque... Vas a ver ahora. Queda el caballo copado. Claro. Ah, mirá. Con torre A7. ¿Seguro? Sí. Acá juega torre A7. Bueno, él se va a comer ese peón. Caballo F8. Alfil C5. Caballo F4. Ah, claro. Y ahí... Y el caballo queda perdido. Queda perdido. Mirá cómo queda el caballo de perdido. Es increíble, ¿eh? Sí, 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 claro. Muy linda jugada, la verdad que sí. Sí, H3 y este peoncito, ¿cómo lo paramos ahora? Alfil E7 jaque. Rey por F5. Ah, claro. Por F5. Torre A6 llegando justito. Torre A6, porque torre A6, no es por llegar justito. Torre A6 lo que amenaza es mate. Ah, mirá. Torre F6 mate. Claro. Bonita jugada, ¿eh? E4, la única para escapar del mate. F por E4. Rey G4. Él insiste en esa eventual coronación. Torre A1. Torre A1. Caballo G6. Y torre jaque abandona. Y ahí torre jaque abandona porque ya le gano la otra pieza. Claro. Muy interesante sacrificio en B5 que hay que animarse, ¿no? Porque yo recuerdo haber sufrido algo similar contigo en un interclubes o interdepartamental. No me animé a comer la pieza sacrificada y perdí igual. Sí, bueno. Sí, eso también existe en la variante de la Polsen o de la Taimanov, que es con el caballo en D5. Esa es otra. Mirá, yo recomiendo a los usuarios que puedan ver este programa que hay una partida excelente que yo aprendí mucho justamente en esa entrega, lo que fue la partida contigo, que es una partida de Gustavo Germán, que fue un argentino, que llegó como a 2.500, pero nunca fue gran maestro, una cosa rarísima. Era un jugador que empató con Kasparov, es rarísimo, y dejó de jugar. Y él tiene una partida con Urday, que es un gran maestro, creo que peruano, o no sé dónde es, Henry Urday. Y le recomiendo esta partida, que es excelente, porque él hace la entrega en D5. Bueno, después va poniendo las piezas de tal manera que, bueno, termina ganando muy bien. Y a partir de ahí, lo he hecho varias veces. Lo he hecho, bueno, la partida contigo, y hace poco, en el último tono que jugué, jugué con Carbone. Y hice lo mismo, volví a jugar lo mismo. O sea que te animaste a entregarle a un maestro Fide, ¿no? ¿Eh? Que te animaste a entregarle piezas a un maestro Fide. Sí, lo hice igual, y bueno, terminé empatando, pero me daba mucha ventaja ahí el módulo. Toti, ¿qué podemos recomendar para esos jóvenes que están mirando y que están comenzando, en materia de libros, por ejemplo? ¿Qué libro como para arrancar a ver este ajedrez? ¿Misovich, por ejemplo? ¿Misovich, sí, yo este, a ver, qué te puedo decir. También depende de los gustos de cada uno, ¿no? A mí me gusta, Karpov me gusta mucho, los libros de Karpov, ¿viste? Después también prepararse algo en aperturas, ¿viste? A mí me gusta, yo creo que uno, si está bien preparado en aperturas, se siente seguro. Claro, porque... Y es uno de los problemas... ¿Eh? No, porque dice, por ejemplo, que las aperturas no son tan importantes, pero cuando se arranca, sí, ¿no? ¿Cuándo se arranca? A jugar, digamos, porque si quedás perdido en la apertura, como que no vas a llegar al final ni al medio juego. Por eso, claro. Por eso para mí me parece muy importante saber las aperturas, porque está muy descalificado el tema de las aperturas, ¿viste? Generalmente, cuando vos preguntás, sí, quiero aprender, no, tenés que aprender a jugar primero, después las aperturas, y eso, y bueno, yo lo que siento es que si uno en la apertura no está sólido, ¿viste? ¿Cómo decirte? Te cuesta después levantarla, ¿viste? Sí, claro, sí, sí. Para mí no es importante saber la apertura. Si llegás mal al medio juego, marchaste. Sí, sí, sí. Y lo del entrenamiento de táctica, ¿lo ves positivo en Chess Tempo, por ejemplo, o en cualquier otro sitio, o no? Sí, sí, muy bueno, sí. En el entrenamiento de táctica, a mí me parece bárbaro, ¿viste? Me parece muy bueno, y bueno, es lo que más me gusta a mí del ajedrez, ¿no? El tema de la táctica. Perfecto. Toti, bueno, ¿qué? Sí, dime. Y también recomiendo un... También hay un jugador que no fue muy famoso, que se llama Nesmeditov, que es un jugador que jugó por los 50, 60, ¿viste? Por ahí. Y era un jugador que también tiene un ataque bárbaro. Es muy divertido ver las partidas de ellos. También lo recomiendo porque realmente es muy agradable. ¿Qué te gustan más, partidas pensadas o pingpones? No, pensadas, pensadas. No, pingpones no me gusta, me pone nervioso el tiempo. Está bien. Me gusta que se piense en un hilo y poder calcular. Toti, bueno, ¿cómo estás pasando este momento, ya para ir finalizando, esta situación de pandemia? ¿Cómo estás viendo el trabajo del gobierno a nivel puntualmente de Uruguay? Aparentemente está controlado, pero no ha empezado el invierno. Bueno, yo creo que Uruguay ha manejado bastante bien la cosa con la crisis esta de la pandemia. Pero bueno, yo creo que de a poquitos se va abriendo todo un poco más, ¿no? ¿Cómo lo estás sintiendo eso? Sí, si se mantiene en esta línea que va, seguramente vuelve al fútbol en agosto, a puerta cerrada. Pero ajedrez, indudablemente, al ser un deporte, digamos, en un ambiente cerrado, no pinta como para que vuelva, ¿no? Ah, ah. Sí, no, el ajedrez va a estar difícil, lamentablemente. Se va a extrañar, por ahora. ¿Jugás online? Juego poco, sí, juego ahí en el chess.com. Pimpones ahí, más o menos, ¿vos? También, para despuntar el vicio. Bueno, Toti, te quiero agradecer profundamente este tiempo que nos has dedicado para hablar de ajedrez, de una de las pasiones que tenemos ambos, y quizás más de uno que estés mirando. Bien. Te agradezco de corazón, en serio. No, al contrario, para mí es un gusto y un honor, porque, como te dije, yo no me siento ningún gran jugador, pero, bueno, soy un gran aficionado y, bueno, poder tener esta oportunidad para mí es un lujo. Muchas gracias, eh. Te mando un abrazo y a los seguidores nuestros en YouTube, volvemos a comentarles alguna partida o alguna otra entrevista con algún jugador de nuestro país y, por qué no, del exterior. Si les gustó el video, los invito a que hagan clic en me gusta y en suscribirse. Ha sido un gusto. Un abrazo. Que pasen bien. Un abrazo.